La nueva vía de sumisión química que implica un pinchazo con una jeringuilla, lamentablemente, está yendo en aumento este verano tras las múltiples denuncias por parte de varias jóvenes. A una amiga mía le ha pasado que estaba sola. Le pincharon y se cogió una persona y gracias a esa persona se fue al hospital. Si no estuviese con una amiga, cogiría a alguien y le diría, ayúdame. Pienso que es horrible y se parece que no podemos ir a hacer la fiesta con nuestras amigas porque se va a pasar una cosa mal y que tenemos que estar con chicos si queremos que no se pase nada y solo chicas no es una posibilidad. Es muy complicado, sí. Valencia, Castellón, Córdoba, Mallorca y Andorra están investigando múltiples pinchazos ocurridos entre este fin de semana y este miércoles. No soy de salir mucho, pero sí me da miedo. Si en caso de que te pinchen, si vas corriendo al porteo o a la discoteca o en cualquier caso buscar ayuda que te puedan ayudar, pues al final te vas a un susto, pero eso es lo más importante, buscar ayuda lo antes posible. Me parece que es una forma de acosar a las mujeres y que es un poco demostrar a los hombres la fuerza ante las mujeres y ante el miedo que nos crean estas situaciones. Yo tengo hijas adolescentes y me da pánico porque sé que no pierdes el conocimiento inmediato y que te da tiempo a avisar y demás, pero es una forma de acosar a las mujeres y es una violación al fin y al cabo, que pierdan el sentido para poder abusar de ellas. Me parece una barbaridad. Tras la difusión de estos casos personales en las redes sociales, la concienciación de avisar, poner una denuncia a la policía e ir al hospital son pasos que se están adoptando para notificar estos casos e identificarlos lo más rápido posible ante la peligrosidad de los efectos e infecciones que se pueden contraer. La Policía Nacional se encuentra investigando un posible caso en una discoteca de la playa de Palma de Mallorca y también múltiples pinchazos en las localidades de Xativa y La Valle de Ucho.